En otros años se organizaron varios colectivos y varias organizaciones para salir a los encuentros y este que es en nuestro territorio con nuestras problemáticas que venimos denunciando y fue por lo que se situó en Furilovche el año pasado cuando las las mujeres quedaron presas y con sus hijitos, así que bueno, querer acercarnos y hubo un grupo de gente que por las redes empezó a mover y nos encontramos en un espacio físico y empezamos a agitar con un par de organizaciones sociales y mucha gente independiente, la organización de un colectivo que salga para Furilovche y en eso estamos, esta actividad forma parte de juntar un poco de dinero para las necesidades que tengamos arriba del colectivo y para poder encarar. Nos llama poderosamente la atención el nivel de desmovilización que hay para hacer el último fin de semana previo a las elecciones, hay una serie de cuestiones políticas que parecen, no sé, estar planteando una necesidad mayor para organizarnos y cuidarnos en la participación del encuentro. Vamos a juntarnos a tocar, a cantar, a pintar, vamos a hacer entonces una jam artística una convocatoria, la jam es una invitación a la improvisación así que de todos, comúnmente se hacen musicales o se hacen poéticas o se hacen con una característica particular nosotros vamos a tratar de no ponernos ningún límite, solamente uno no se van a recibir ni como participantes del evento, ni como espectadores, varonesis es lo único, es separatista. Bien, o sea que en este caso va a ser una jam, como bien decíamos, abierto a las mujeres y a las disidencias. Exacto, y a compartir el arte que todos tenemos adentro y a vivirlo de una manera amorosa sin que te sientas que no estás a la altura de nunca. Si lo que sabemos tocar en el ukelele es el feliz cumpleaños, vamos todas juntas a cantar el feliz cumpleaños lo más hermoso que nos haga. Hay una entrada no excluyente de 500 pesos, va a haber una urna para recibir donaciones, va a haber rifas, va a haber bufet y va a haber buena onda. Así que como siempre en Viento Onírico, siempre buena onda, siempre hay amorosidad y cuidado.